¡Pasanti, pasanti! Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué es eso que hacen pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué es eso que hacen pa' que vuelvas conmigo? A mí la vida no tiene sentido si te vas a vivir No estás conmigo si te tengo actuar Yo vivo desesperado y obsesionado contigo Un sueño peor, yo pensé que en el mundo no estaba Y la mujer me besó y solta y solta y solta Tanto cuenta de cómo Sé que tú te quedas llorando Pero no me ganas por eso Aquí sigo lejos, yo voy lejos Te canté, yo sigo lejos Te sigo buscando ¿Qué es eso que será que no estás? ¿Qué es eso que será que no estás? ¡Siguita! 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 ¡Cantan, cortan! ¡Cantan, cortan! ¡Cantan, cortan! ¡No hay algún canje pa' que vuelvas conmigo! ¡Vamos a dejar el pasado atrás! ¡Para mi realidad no tiene sentido si te da! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!